Ojo de tema, eso de estereo que se llama Sobredosis de TV Soy un desesperado, soy tan un heredero amor El cancha se ha ido, un hueso en mi habitación Mis manos sin fría, perdido la fascinación Sus planos son escobros, se detiene mi respiración Acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Sobredosis de TV, no creo poder resistir Y un día demasiado tiempo, que al menos estuvieras aquí Mi cuerpo ha presentado, al ritmo de tu corazón Estoy desesperado, soy tan un heredero amor Acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo, no, no Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo No puedo seguir imaginándome, no puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguir imaginándome No puedo seguir imaginándome Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Hey, hey, hey Hey, hey Oh, oh, oh Oh, 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 hey ¡Suscríbete al canal!